Hola, hola, buenos días a todos. Me imagino que todos están bien con esto que ahorita llega un poco el invierno, por todas partes lloviendo, pero bueno. Les voy a comentar que hoy madrugué e hice mis encurtidos. Mis encurtidos tienen, por ejemplo, este pequeño tiene, tiene coliflor, pepinillo, zanahoria, tiene cebolla y, ¿qué más tiene? Repollo, ¿ok? Este tiene pepino, miren, tiene también pepino, cebolla, tiene repollo, tiene zanahoria, tiene, tiene, ¿qué más les digo? Pepinillo y cebolla cabezona, ¿ok? Este otro que hice acá, ese solamente lo hice de jalapeño y zanahoria, de jalapeño y zanahoria. Igual que, bueno, el pequeñito es el que lleva coliflor también, y el grande, el grande también lleva coliflor. Lo eché en la parte de abajo para que se quedara más consumido, lo dejé en la parte de abajo. Bueno, de todas maneras, cuando uno se lo come, lo puede devolver, ¿ok? Les cuento que es fácil hacerlos y, bueno, yo me evito a hacer todos los días una ensalada, ¿no? Entonces comemos los encurtidos, los comemos todos acá en la casa. Y lo más importante, estos frascos tienen que ser, los frascos tienen que ser de vidrio, no tienen que ser plásticos. El plástico no sirve porque se daña. El plástico es un material que, bueno, daña cualquier encurtido, tiene que ser de cristal. Pero antes de usarlos, ustedes los tienen que hervir y los tienen que desinfectar muy bien. Los ponen a hervir los frascos en agua hirviendo y los dejan que se sequen y ya los pueden usar. Eso es. Bueno, ahora les voy a decir cómo se hace el líquido que va a conservar los encurtidos. Entonces, si ustedes usan tres partes de agua, por decir algo, van a echar tres tazas de agua por una taza de vinagre. Yo uso vinagre de manzana, dos cucharadas de azúcar y una cucharadita de sal. Lo que también le pueden agregar, si quieren agregarle algunas especies, orégano, laurel, lo que ustedes quieran. Echan un poquito de sal, sal de ajo, lo que ustedes le quieran echar de algunas especies que ustedes quieran, lo pueden hacer. No hay ningún problema. Eso le da también un sabor muy rico. Entonces, los invito a que hagan esta receta, a que ustedes se pongan a hacerlos encurtidos. Esa es una manera de uno también conservar las, lo mismo, conservar las verduras, los vegetales también para que no se le dañen a uno. Pero quedan muy, muy, muy deliciosos. El líquido ya, cuando ustedes ya tengan todo mezclado, lo ponen en una ollita a hervir. La ollita también tiene que estar bien lavadita. Lo ponen a hervir, lo dejan hervir bastante. Cuando ya esté ahí hervido varias veces, entonces ya deben tener ustedes los frascos con todos los vegetales que quieren, ¿sí? Y les echan el líquido hirviendo, cosa de que tienen que tapar los vegetales. Tienen que tapar los vegetales. El agua, la combinación de todo, tienen que tapar los vegetales. Cuando ya estén tapaditos, ya estén llenos, entonces los tapan y los dejan que se infrien. Cuando ya estén fríos, ahí sí se pueden colocar en la nevera y les pueden durar hasta un mes o dos meses. Entonces los invito a que hagan estos encurtidos. A mí el que más me encanta es el de mi hija, la peñón. Bueno, bueno, entonces les deseo buen día y que se diviertan haciendo estos deliciosos encurtidos.